Aquí me dicen, eres el rey de la ciencia, ¿alguna ciencia para un Samsung A02? Sí claro, aquí te lo voy a dejar más adelante, recuerden que estaré subiendo ciencias personalizadas a los que comenten y compartan este video. ¿Cuál es el mejor botón de disparo? Usen 53 y va a pegar tiros como este. Lo mejor de este botón es que sirve para cualquier celular ya que regula mucho los tiros y da buena sensibilidad al levantar mira, así que les aconsejo que lo usen.